Hoy te traigo la primera modificación para el LEGO Mercedes Project One y es la de instalar puertas elevables. Una modificación muy sencilla de hacer, aunque vas a necesitar 36 piezas extra que no son muy difíciles de encontrar. Para cerrar las puertas es un poco complejo y peculiar, pero esto te lo explico más adelante. Sigue viendo el vídeo y te enseño a hacerlas. La modificación de hoy es de nuestro conocido WillyWeb. En la caja de descripción te dejo el link para que puedas ir a descargar las instrucciones originales. Además, desde mi web tienes el listado de piezas que vas a necesitar, con los códigos y varias webs donde poder comprar las piezas. Y sin más, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es quitar el cristal del Mercedes y el lateral de la puerta completo. Ahora quitamos las Ls inferiores, la 1x2 y la 1x3. Después la esquina con triángulo. Estas dos piezas resérvalas porque las reutilizarás en la puerta nueva. Sacamos la pieza gris con el retrovisor. Y por último la L gris con la que sacarás varias piezas del interior que no necesitas. Ahora en el paso de rueda quita el flat gris 1x3 y el brick negro del medio. Comenzamos el montaje con el nuevo brick gris que añadiremos en el centro y en la parte superior los dos flats grises 1x1. Para el nuevo lateral usamos un plate 1x3 iris, una curva 2x2 y una curva 1x2 y lo añadimos. En la parte inferior añadimos el 1x2 en triángulo. Ahora comenzamos a montar la nueva puerta. Como base comenzamos con el plate 2x3 y con el 2x2 negros. Un triángulo 1x2. Un triángulo 1x1 que ya teníamos en el Mercedes. Reutilizamos el plate 1x2 curvo. Colocamos el plate curvo 2x2. Después 2x1x2 curvos. El flat 1x1. Y ahora con dos L's, una de un lado y la otra invertida, les añadimos un plate 1x1 gris. Y lo colocamos por detrás. Le añadimos una L gris y un flat triángulo para el retrovisor. Por último colocamos un stick con redonda para añadirlo todo en el conjunto en la nueva bisagra. Volvemos al Mercedes y donde hemos puesto el brick, le añadimos la nueva U 1x1 negra. Y colocamos la puerta en su sitio, con delicadeza. Y la pones en la forma que más te guste. Por último le añadimos el triángulo de la puerta original del Mercedes. Y ya lo tendrás montado. Ahora viene el momento crítico. Cerrar la puerta. Como ves, con el mecanismo de la bisagra la puerta no encaja bien con el modelo del Mercedes. Queda desplazada. La solución sería quitar el mecanismo de bisagra, que son dos piezas, y entonces sujetar en la parte inferior de la talonera. Es cierto que queda un poco sobresalida, pero para mí ha sido la única opción normal para que vuelva a quedar cerrado este Mercedes. Yo desde mi punto de vista creo que lo mejor es dejar el modelo expuesto en casa con las dos puertas levantadas. Y el día que te canses, puedes cerrarlas como te he enseñado. Espero que te haya gustado la modificación. No es perfecta por el cierre, pero creo que cuando está abierta es muy fiel a la original. Gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado y comenta si tienes dudas.